Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucharistía de hoy jueves 10 de noviembre de 2022. Iniciamos cantando. ¡Gracias! 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 Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados, arrepentidos de toda nuestra falta por la intercesión de San León, Mano, Papa y Doctor de la Iglesia, pidamosle perdón a nuestro Padre Dios. Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor ten piedad, soy pecador ten piedad. Ten piedad, Señor ten piedad, soy pecador ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad, soy pecador ten piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Gloria al Señor que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor de alabamos, Señor de bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor. Que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Te pido de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Lleva tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Oh Dios, tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la primera, la firmeza de la roca apostólica, concede por los ruegos del Papa San León Mano, permanecer siempre firmes en la verdad, para que goce de una paz duradera por nuestro Señor Jesucristo Tuví, quien contigo vive y reina en la bondad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por el eterno descanso de José Luis Cárdenas Torres. Por el eterno descanso de Leonor Antana Moreira. Por el eterno descanso de Francisco Palomégui Sánchez. Por el eterno descanso de Eladio Palomégui Sánchez. Por el eterno descanso de Dionisia Parra. Por el eterno descanso de Leofilde Parra. Por el eterno descanso de Ana Joaquina Pejada de Leofilde Parra. Por el eterno descanso de Oferia Sánchez Sánchez de Arredor. Por el eterno descanso de Ignacio Vargas Hernández. Y por el eterno descanso de Antonio Alfonso Romero. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Me alegro y animo mucho tu caridad, hermano. Porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer. Prefiero rogártelo apelando a tu paridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás sea parto de ti para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino mucho mejor como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recibelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra para no hablar que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dios, cualquier auxilia, el Dios dejadón. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dios, el Señor, el Dios dejadón. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad. El billete de 50 mil, o yo diría de 100 mil. ¿Por qué motivo? Porque es el texto de la Sagrada Escritura más corto que puede existir. Pero es el texto más diciente, uno de los textos más dicientes y más dados al amor, a la caridad, a la bendición, a la bondad y al encuentro con Dios. Vivir la libertad en Cristo Jesús. Y que invita al mismo tiempo, porque se lo dice a Filemón, se lo dice hoy a la sociedad, se lo dice a todos y cada uno de nosotros. Que sepamos tratar bien a las personas que nos ayudan en estos días anteriores. Igualmente hablábamos de este texto de otra manera, en la cual decía el Evangelio. Si tú tienes una persona, un empleado, le vas a decir que se siente a la mesa y que tú le sirves. No, no, le vas a decir, orgánizame la cena, yo como y bebo y después comerás tú. Entonces, Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón. Y era tan mal el trato que Filemón le daba a Onésimo que se cansó, se aburrió. Y se fue de la casa de Onésimo. Él era el mayordomo de la casa. Y por eso tomó las llaves, abrió la chapa y tiró las llaves por arriba y se fue. Pero no se fue para cualquier lugar del mundo a perder su vida. Se fue a buscar a quien? A Pablo, quien estaba recluido en la cárcel por anunciar el Evangelio, por predicar, por dar a conocer la palabra de Dios. Y resulta que allí le dispone, Onésimo, a San Pablo, lo que está pasando con su patrón Filemón. Y Filemón, sin saber lo que estaba pasando, entre Onésimo y Pablo. Y Pablo le escribe esa carta y le dice, Mira, te envío a mi hijo, a quien he engendrado en la cárcel, a mi servidor, a quien he puesto a mi servicio aquí en la cárcel. A quien ha venido a servirme desinteresadamente, libremente, ha venido a ofrecerme sus servicios. Él estaba contigo, para ti era un inútil que no servía. Y como lo decía también la palabra en estos días, ese mismo Evangelio que dice referencia a su trato. Nosotros hemos cumplido, somos unos siervos sin útiles, hemos cumplido, únicamente, con lo que teníamos que hacer, que cumplir. Entonces, a este muchacho de Dios, yo quiero que tú lo recibas. Pero no lo recibas ya como un esclavo tuyo, no lo recibas como un empleado, como un servidor tuyo. Recibelo como un hijo, como un hermano, como una persona. Es decir, como si fuera yo mismo. Filemón amaba y quería mucho a Pablo, lo respetaba. Y cuando recibe esa carta, Filemón, de parte de Pablo, por medio de su mensajero, Onésimo. Lo único que hace es agachar la cabeza. Y acepta las palabras de Pablo, se levanta y abraza a Onésimo y le da la bienvenida. Y desde ese momento se acabó el maltrato y era un tráfico y se vive el amor, la fraternidad, el gozo, la paz, la bondad, la misericordia de Dios. Todo eso, por las palabras de Pablo, el Espíritu de Dios inspira a Pablo para que le haga llegar ese mensaje a Dios. En el Evangelio hay un gran interés. interrogar a Dios. En el cual le preguntan a Jesús que si es que el reino de Dios va a llegar aparatosamente. Con relámpagos, con truenos, con temblores, con terremotos, con maremotos. Entonces, no, dice, no señor, no va a llegar de esa manera. Esto tiene que suceder, pero no. Porque si no, con todo lo que ha pasado y con todos los huracanes que hemos tenido en este mes de septiembre anterior y octubre, que es el tiempo de los huracanes, miren lo que pasó allá en la Florida, lo que ha pasado en Honduras, lo que pasó en San Andrés, lo que pasó en la costa Caribe, etcétera, etcétera. Pero no se ha acabado. Así que el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios no es un reino de temor, de miedo. Es un reino de amor, es de paz, es de justicia, es de equidad, es de fraternidad. Es que todos podamos vivir en la paz del ser. Que nosotros sepamos vivir, hermanos, acorde a la palabra de Dios. Y que de nosotros vivir, acorde a la palabra de Dios, le podamos decir al Dios de la vida, al Dios de la salvación, que nos conceda la gracia de permanecer hoy, mañana y siempre, con el Dios de la vida, con el Dios de la salvación, con este Dios que siempre nos acompaña. Y que hoy, en este jueves, eucarístico y sacerdotal, podamos nosotros vivir a ejemplo de Jesús, eucaristía, quien nos acompaña y vive en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús, eucaristía, escucha nuestra oración. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres, oremos. Jesús, eucaristía, escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a trabajar con cortes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Oremos. Jesús, Eucaristía, escucha nuestra oración. Por los enfermos. Los enfermos de la familia de Marlene Flores Portillo Carvajal. Los enfermos de la familia de Marlene Flores. Los enfermos de la familia Cardoso Martínez. Los enfermos de la familia de Guadalupe López. Los enfermos de la familia de Elpidia Ramos. Los enfermos de la familia Hernández Medina. Los enfermos de la familia Corea Martínez. Los enfermos de la familia de Olga Mera. Los enfermos de la familia de Silberia Cruz Gómez. Los enfermos de la familia de Nieves Almencia Caicedo Mena. Los enfermos de la familia de Norberto Ojeda de Díaz. Dimas Lagarejo Parra, Aulio Lagarejo Parra, Plácida Lagarejo Parra, Quintiliano Rentería Martínez, Leonor Palacio, Julio César Santos Rentería, Elisa Palacios Moreno, César Coronado Santos Rentería, Obdulio Cardoso Martínez. Los enfermos de la familia de Ramón y Araceli Rodríguez. Sonia Córdoba. Luzelena Becerra Santiago. Santiago Rodríguez. Rosa Flores de Rodríguez. Jazmín Lara. Y los enfermos de la familia de Yadira García Álvarez. Especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean. Para seguir alabando y bendiciendo su santo nombre, oremos. Jesús, Eucaristía, escucha nuestra oración. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro. Resucita también a nuestros hermanos y familiares difuntos. Luz Marina Palomeque Moreno, José Luis Cárdenas Torres, Leonor Aldana Moreno, Francisco Palomeque Sánchez, Eladio Palomeque Sánchez, Dionisa Parra, Cleotilde Parra, Ana Joaquina Quejada Serna, Ofelia Sánchez Sánchez, Ignacio Vargas Hernández, y a nosotros, danos un lugar junto a ellos en tu gloria. El día que tú nos llames a estar junto a ti, oremos. Jesús, Eucaristía, escucha nuestra oración. Recibe, Padre y Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Edificaré, 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 edificaré mi iglesia. Amén. 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Y el poder de la muerte no lo podrá vencer, ni el poder de la muerte no la podrá vencer. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación dar de gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por él. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de tu Papa. San León Mano, fortalecido y doctor de la iglesia y fortaleciendo a tu pueblo santo con el ejemplo de su vida. Y instruyéndonos con su palabra y protegiéndonos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios poderoso, santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándole gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Toma y come de todo de él, porque esto es cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, Toma este cariño, y dándole gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Toma y bebe de todo de él, porque este es el cariño de mi sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y fueron muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Amén. Aclamad el misterio de nuestra redención. Anunciamos tu muerte Señor, conclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Amén. Con la Iglesia extendida por toda la Tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa Bacala Biblia y Cárdenas Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevará su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de Juntos, por quien te ofrecemos esta sagrada Eucaristía. Luz Marina Palomé de Moreno José Luis Cardena Torres Leonor Altara Moreno Francisco Palomé de Sánchez Eladio Palomé de Sánchez Dionisia Parra, Leotilde Parra Anacuapina Pecada de Lejos Ofería Sánchez Sánchez de Arredondo Ignacio Barba Antónimo Alfonso Romero A ellos seguimos Y a cuando descansan En Cristo Recibelos en tu Santo Rey Permítalos contemplar la luz de tu nosa En piedad y misericordia de todos nosotros Para que por intercesión de Santa María Virgen, Madre de Dios Y Madre Nuestra San José, su pastísimo esposo, los apóstoles y los santos, San León, Amo y Doctor de la Iglesia y todos los santos y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, poner en él a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús Digamos con fe la oración que nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado, santificado Sea tu nombre Dejados, tu reino Señor Hálvase tu santa voluntad En la tierra y en el cielo Haremos tu santa voluntad Háblase tu santa voluntad Háblanos hoy Háblanos Señor ¡Nuestro Padre! El Padre trae a ti y perdona nuestras ventas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, déjame, líbranos Señor. No nos dejes caer en tentación, líbranos Señor. Amén, Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bota de misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino Señor, Tuyo es todo el poder y la gloria por siempre Señor, amén, amén, amén. Amén, amén. Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la ofede de tu diés y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor, que se permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos, el saludo de la paz. Inparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí, o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás, como el fingor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. La Eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia porque es esta la que hace la Iglesia. Acerquémonos a recibirle todos cantando. La Eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia. Nuestra agregó apple granja. Acerquémonos a realizar el hombre de loscomiendo gracias el alimento de tus mandavales. La Eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia. Nuestra agregó yüzden. Nuestra agregó eterna agregó Belarus en la Iglesia. La Eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia. Anda a utilizarse Ikash letterman que está en la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! Amén 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 Gracias Jesús mío por la bondad por la que habéis recibido y permitido gozar de nuestra presencia y compañía amorosa. Me vuelvo a mis ocupaciones, mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece vuestra amistad. Dadle vuestra bendición y concédeme todas las gracias que necesite para amarnos y servirnos con la mayor fidelidad. Bendice el Señor al Papa, vuestro vicario de la tierra, líbrale de todos los enemigos de la iglesia, ilumínale y sanifícale para que confirme en la fe a todos nuestros hermanos. Dale sabiduría y asístelo para que logre que todos los fieles nos mantengamos en la fe de Cristo sin contaminación alguna y nos conservemos unidos a la iglesia católica por los vínculos de esa fe, así como también por la caridad en mi hogar, para que en este modo todos alcancemos la salvación de nuestras almas. Bendice a vuestra iglesia santa y hacer que se nos brille en todas las naciones, que los paganos conozcan y adoran al único verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Que los herejes renieguen de su rey, que los seguidores de las falsas religiones se conviertan a la verdadera iglesia y se integren a la única arca de la salvación. Que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento. Bendice a nuestros sacerdotes, consérvalos, fieles a las enseñanzas de la iglesia. Bendice a nuestros sacerdotes, proténgelos de las tentaciones, santifícalos y multifícalos. Y danos, Señor, la sabiduría para discernir entre tus buenos ministros y los falsos factores, que son guías ciegos y lobos rapaces que buscan llevarnos al abismo. Bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestros familiares y hacer que vivan todos en vuestra gracia y amistad que un día nos reunamos en la gloria. Bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro habitat. de la gloria, donde en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, te alabemos y bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendito sea la Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea la Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea la excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen de María. Bendito sea el nombre de María Virgen de María. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Nos dice el Señor el pan del cielo. Que confíen en sí todo lo deleite. Oremos. Dios Padre Celestial, tú que nos diste el verdadero pan del cielo. Concedenos que fortalecido por la eficacia de este alimento espiritual. Vivamos siempre en ti y para ti que al final de nuestra vida resucitemos para la gloria sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Padre, Todopoderoso Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. 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 Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, goza a ser mi Espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la barresa de su cielo, y dichosa me dirán todos los pueblos, porque el mío ha hecho grandes maravillas, entre todo puede tuyo nombre santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, goza a ser mi Espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, goza a ser mi Espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, Él es mi plenitud, Él es todo para mí. Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación por intercesión de tu Papa, San Leo, Pano y Doctor de la Iglesia, para que tú le des salud corporal a nuestros hermanos enfermos, a todos aquellos que han pedido oración por cada uno de ellos, a todos los que en este día tú les está regalando un año más de vida, le pido Padre, que los bendigas, que los acompañes, que los protege y los libre de tu mano y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta liturgia matinal y presencial y habitualmente, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amado. Feliz día para todos. Y que Dios les bendiga. Feliz día. Feliz día.